Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sarastec Y el día de hoy les traigo una notebook que la puedes levantar con tan solo dos dedos de la mano Así que si están interesados en comprar una notebook ligera y potente O si simplemente quieren saber de qué se trata, los invito a quedarse después de la intro Y bien, la notebook o ultrabook que tenemos en este caso en la mesa es la MSI PS428RB Sí, no sé por qué siguen con esos nombres tan largos, pero no importa, también se le conoce como Prestige Y en este caso tenemos varias características muy interesantes Pero comencemos como siempre por la parte estética Nos encontramos frente a una notebook que tiene el cuerpo completamente de aluminio cepillado Lo cual la hace ver muy, muy elegante y puede pasar desapercibida en cualquier ambiente que te lo propongas Por ejemplo, una oficina, una universidad o en cualquier lugar No vas a tener una notebook que llame demasiado la atención Que precisamente esa es la intención de la mayoría de las personas del Target a la que está destinada esta notebook Su peso, y escúchenme bien, es de tan solo 1,19 kilogramos Y su espesor máximo es de 15,9 milímetros, mucho menos de 2 centímetros Es decir, es extremadamente ligera y delgada Completamente transportable para cualquier lugar que quiera sin ningún problema A nivel de robustez, el chasis de aluminio le proporciona una resistencia bastante buena Y sí, si bien tiene flexibilidad en algunas de sus partes, como por ejemplo la pantalla Si la tratamos relativamente bien, no creo que tengas ningún problema a futuro con esta notebook Pero bueno, pasemos a hablar quizás de una de las cosas más interesantes de esta Ultrabook Que es su pantalla, la cual la verdad es espectacular Es una pantalla de 14 pulgadas, 1920 x 1080, es decir, Full HD, panel IPS 60 Hz Pero la reproducción de colores que tiene este panel es extremadamente buena Y la calibración que viene de fábrica es muy, muy acertada Precisamente porque esta notebook está enfocada en creadores de contenido O en profesionales que necesiten una notebook con un buen display Además, el agregado de bordes finos de tan solo 5,7 milímetros en las partes laterales y superior del panel Hacen que podamos tener este tamaño 14 pulgadas en un chasis que por lo general tendría un panel de 13 pulgadas En relación al brillo del panel tenemos un poco más de 300 nits Lo cual lo hace un panel bastante adecuado para zonas interiores o exteriores bajo sombra Pero cuando ya te pones al sol, la verdad es que le cuesta un poquito O te va a costar un poquito a ti poder ver lo que está en la pantalla Sin embargo, en general tiene un brillo muy bueno Y no deberías tener problemas de nuevo, salvo bajo el sol al mediodía Cuando hablamos del I.O. o los puertos Tenemos una combinación cuando menos interesante por parte de esta notebook Y por la parte derecha conseguimos dos puertos USB 3.1 tipo A Un puerto USB 3.1 tipo C Un lector de memorias SD Lo cual se agradece muchísimo, sobre todo de nuevo para el target al que está enfocado esta notebook Y por la parte derecha tenemos otro puerto USB tipo C 3.1 Un puerto HDMI que permite hasta 4K en 30 FPS Un jack de 3,5 milímetros que combina micrófono y auriculares Y por supuesto el conector de carga Cuando digo que el I.O. es cuando menos interesante Es porque creo que carece de por lo menos un puerto Thunderbolt 3 Que teniendo dos puertos USB tipo C Me parece que alguno de los dos podría tener esta característica Pero bueno, sin embargo, para las personas en general no lo van a utilizar Pero quizás para ese pequeño porcentaje que si lo necesita Estaría bueno tenerlo En relación al teclado, como podemos ver Es del mismo color que la notebook Y la retroiluminación es únicamente blanca Por lo que no te recomendaría tenerla encendida durante el día Ya que más bien al tenerlas encendidas, las teclas se camuflajean O más bien, las letras se camuflajean con las teclas Y quizás te cueste incluso más verlas Pero durante la noche la retroiluminación es perfecta Porque no es tan brillante Y permite ver sin ningún problema Sin dejarte ciego del alto brillo que pueda tener Por otra parte, a diferencia de otras notebooks Este teclado no es fabricado por SteelSeries Y en realidad la experiencia aún así sigue siendo bastante buena Lo único que no me gusta es que el traveling de las teclas es muy cortito Y tienes que acostumbrarte un poco para no presionarlas de al lado Al momento de escribir y equivocarte lo menos posible Pero luego de estar tipeando por un buen rato Ya te acostumbras y no tienes ningún problema De hecho, se siente bastante bien Y el sonido del teclado, como podrás ver ahora Es bastante satisfactorio Por su parte, el trackpad es de un tamaño quizás un poquito más pequeño de lo estándar Pero se siente bastante bien Tiene una aceleración adecuada E integra un sensor de huellas digitales en la parte superior izquierda Que es bastante rápido Los botones en la parte inferior requieren un poco más de fuerza que lo tradicional Por lo que es bastante difícil hacer clic por error La cámara web de la notebook está en la parte inferior de la pantalla, lamentablemente Pero en parte eso es gracias a los bordes delgados que tiene en la parte superior y lateral Es de 720p a 30fps Lo cual no es nada del otro mundo Y el micrófono lo están escuchando en este momento Así que pueden sacar ustedes sus propias conclusiones Pero bueno, ya dejando de lado las especificaciones externas de la notebook Adentrémonos en lo más importante que son las especificaciones internas de la misma Y para comenzar nos encontramos con un procesador Core i7 de octava generación 8.550U de 4 núcleos y 8 hilos Que tiene un Core Clock de 1.800 MHz Y un Boost Clock de 4.000 En lo que se refiere al apartado de video Tenemos una tarjeta dedicada a Nvidia MX150 La cual cuenta con 2 GB de memoria GNR5 Y la cual tiene básicamente el mismo chipset que la tarjeta GT1030 Y la verdad debo confesarles que me sorprendió muchísimo el rendimiento de la misma Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante Pasando quizás a la parte más flojita de esta notebook Nos encontramos con la memoria RAM y con el almacenamiento En memoria RAM tenemos tan solo 8 GB de DDR4 a 2.400 MHz Y en almacenamiento tenemos 256 GB de un NVMe Que la verdad rinde muy bien Pero en general estuve viendo que en otros países esta notebook viene con otras configuraciones Me imagino que acá lo hicieron así por un tema económico Para abaratar un poco los costos Pero para creadores de contenido 256 GB y 8 GB de RAM Me parece que está o muy justo o quizás se queda un poco corto Y sí, podemos hacer un upgrade con la memoria RAM Y poner 16 GB en lugar de 8 Y poner por ejemplo una NVMe de 1 TB Pero para ello tendríamos que sacar el slot que ya tenemos en ambos casos Porque solamente hay un slot para memoria RAM Y un slot para M.2 Así que bueno, sépanlo Porque quizás es uno de los puntos que me parece más flojito de esta notebook Pero para darle la vuelta a la tortilla Uno de los puntos más fuertes que tenemos Es la inclusión de una batería que dura hasta 10 horas Según los manuales En nuestra experiencia duró 8 horas y media Alrededor de 9 horas Y dándole un uso bastante intenso Con el brillo de la pantalla bastante alto Por lo cual la batería es uno de los puntos más fuertes de esta notebook Y que me agradó muchísimo Ya para finalizar tenemos conectividad Bluetooth 4.2 Por supuesto también tenemos Wi-Fi Y tenemos dos speakers de 2 watts cada uno Los cuales si bien no suenan demasiado alto en volumen Tienen una muy buena definición Y la verdad para consumir contenido multimedia O incluso para escuchar música de forma casual No pretendan que llene un ambiente completo de volumen por supuesto Pero en general está muy bien Y bien, ya para acercarnos al final Tenemos que hablar del desempeño de esta notebook Por supuesto empezando por el CPU El cual se banca prácticamente cualquier tarea de productividad que le pongas Sin embargo ten en cuenta que cuando le pones tareas de mucha demanda Hace cuello de botella térmico aproximadamente 2200 o 2300 MHz Bastante lejos de los 4000 prometidos por el boost de este CPU Pero sin embargo es más que suficiente para la mayoría de las tareas sin ningún problema Sin embargo aún haciendo cuello de botella térmico en el CPU Debo decir que la notebook no se pone demasiado caliente al tacto en ningún momento La puedes utilizar siempre sin ningún problema Y el teclado no está extremadamente frío Pero tampoco se pone inutilizable Cosa que no se puede decir de otras notebooks De hecho el cooler boost 3 de esta notebook es espectacular Tiene un fan y heatpipes dedicados para cada uno de los chips La GPU y el CPU Y hace muy buen trabajo tomando aire de la parte de arriba Como puedes ver en este momento Y expulsándolo por la parte trasera Así que como siempre MSI tiene muy buen cooler en sus notebooks Ah y por si te lo preguntas Los coolers son prácticamente inaudibles En tareas básicas Y cuando están a altas velocidades La verdad se escuchan Pero mínimamente Es una notebook muy silenciosa Y pasando ahora al caso particular De profesionales que requieran Una GPU para acelerar los procesos de trabajo Como por ejemplo es mi caso con el Premiere Que se aprovecha de los CUDA Cores De las tarjetas Y renderiza mucho más rápido Gracias a tener GPU dedicada La verdad es que la GPU se la banca muchísimo En general a nivel de rendimiento Podemos esperar hasta 4 veces El rendimiento de la QHD 620 Que es la tarjeta integrada que tiene este procesador Y la verdad es que va muy muy bien Para trabajo profesional Te cuento que uno de los videos que subí anteriormente al canal Antes de este Fue editado y renderizado completamente por esta máquina Y fue muy buena experiencia Eso si recuerda que mis videos son 1080p Si vas a editar a resoluciones superiores Te recomendaría poner si o si los 16 GB de RAM Sin embargo si bien la notebook está enfocada en el área profesional Me sorprendió muchísimo el rendimiento Que puede tener esta GPU MX150 en juegos Porque si efectivamente con esta notebook Vas a poder jugar a resoluciones de 1080p o 720p Como puedes ver en este momento Que te estoy mostrando algunos de los benchmarks Y puedes incluso mantener calidades altas en gráficos En juegos competitivos por supuesto a 1080p Y en juegos más demandantes Quizás tengas que jugarlos a 720p para llegar a los 60 FPS Pero si eres de lo que no les molesta jugar a 30 FPS También podrías jugar a 1080p Con configuraciones un poco más bajas En conclusión Hay cosas que me encantan Y cosas que no me gustan tanto de esta notebook Por ejemplo Entre lo que más me gusta está su diseño Realmente espectacular y discreto El display que es muy muy bueno Y calibrado de fábrica El SSD que trae en este caso Es extremadamente rápido El rendimiento para productividad Es muy muy bueno Sobre todo para el precio que tiene esta Ultrabook Y la batería dura muchísimo Además la posibilidad de usarla para gaming Es un plus que la verdad No esperaba que tuviera Pero bueno Hablemos de lo que no me gusta Que ya se los mencioné Empezando por solamente tener 8 GB de RAM Y 256 GB de SSD Lo cual me parece que podemos quedarnos cortos En poco tiempo Sobre todo creadores de contenido Y por otro lado La no inclusión de un puerto Thunderbolt 3 Que creo que hubiera sido Un agregado excelente Para algunas personas Que usen esta notebook Pero bueno Ya en conclusión A mi parecer La balanza se inclina Hacia el lado positivo en esta notebook Y sobre todo si tomamos en cuenta El precio que tiene Que es apenas un poquito más de 60.000 pesos Me parece que la relación costo-beneficio Está bastante buena Ojo Siempre hablando de notebooks Para el ámbito profesional Porque si Para gaming Encontramos otras notebooks De este mismo precio Que pueden ofrecer mejor rendimiento Pero suelen ser Más grandes No suelen ser de aluminio Deben ser menos transportables Y un largo etcétera Que esta notebook Si le ofrece Al target profesional Al que va enfocada Aún así Como ya vimos Tiene un buen desempeño en gaming Así que si hay alguien que quiera Una notebook Que tenga Un poquito de los dos mundos La verdad Esta notebook No lo va a defraudar Pero bueno gente Así terminamos el video de hoy Espero les haya gustado Si quieren saber más De la notebook MSI PS428RB Les dejo el enlace En la descripción De este video Muchas gracias a la gente De MSI Por enviarnos esta notebook Para su review Y si el video les gustó Como siempre Revienten el botón de me gusta Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y déjenos en los comentarios Si se comprarían una notebook Como estas O si prefieren más Todo lo que sería El área del gaming Así sabemos Que tipo de notebooks Les haremos review En el futuro Como siempre chicos Muchas gracias por habernos visto Mi nombre es Guayán Les mando un gran abrazo Y nos vemos En el próximo video